Los que causan más problemas son las personas que menos los quieren. Tengo que hacer el turno, mi hermano. Tan cierto como que sale el sol. Ese atuendo parece de buena calidad. Dicen que el rey Abad teme herir a su hermano si ataca a un brazo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto no tendrá el final, tranquilo. No, 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 no. No tengo espacio. No, 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 no. Está bien. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Arre! ¡Gracias! ¡Gracias! Calma, calma. 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 Esto debe ser risco inclinado. El agente de Marath debería estar en mi empate. Cualquiera de nosotros podría haber muerto. Qué pesadilla. Nunca en la vida me había sentido con tanto miedo. ¿Mi rastro del hombre de Marath? Pues ha tenido tiempo para investigar. Hay que buscarlo. Tienes razón. Nunca en la vida me había sentido con tanto miedo. No, 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 no. No puedo creer que esto haya ocurrido aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora? No puedo creer que esto haya ocurrido. No puedo creer que esto haya ocurrido. Vaya, alguien se fue de aquí hace poco e iba con prisa. Debe ser el contacto de Marad. Lo descubrirían los hombres de Derval. Tal vez haya encontrado algo. Mira esto. Creo que dibujó un mapa con su sangre. Cierto. Son de esos mapas que conviene seguir. Esto debe ser risco inclinado. Marcó un punto en el norte. Podría ser donde está Derval. Mis hombres esperan afuera de la ciudad. Iré por ellos y nos veremos allá. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Ay, descubrero! No puedo relajarme.